¿Qué es el libro de cocina sana? Las 12 reglas de oro, cómo llenar la despensa, creo que es un libro muy completo, una invitación a comer sano y a cuidarnos. De cocina sana para disfrutar destaco una receta porque es una tontería de receta, pero tengo a media España cenándola y de verdad que me hace mucha ilusión, que es el calabapisa. Lo llamamos así porque está hecho con calabacín, pero es calabapisa y es una cosa súper fácil de hacer. En un recipiente picas un par de calabacines así en trocitos pequeños, le echas por encima un poco de salsa de tomate o tomate frito, desmigas una latita de atún y un poco de orégano, bueno, orégano abundante. Y si quieres le pones un puñadito de queso, tapas y 20-30 minutos, dependiendo la potencia, en microondas. Mira, está buenísimo. Bueno, pues estoy como loca de venir a Granada porque el año pasado con la cocina y esas agua y recorrimos, vamos, no sé, las ciudades muchísimas de toda España y a Granada no vine. Y tengo a los granadinos y se aventan a Granada y digo, pues este año voy a Granada. Y aquí estoy por fin, después de casi 7 años que llevo ya con el blog, imagínate, cada vez que vengo es que es un cariño. Y bueno, en todas las ciudades, pero los andaluces la verdad es que es un cariño, que me voy feliz para mi tierra. Mira que estamos en la otra punta, pero hago el esfuerzo de venir hasta Andalucía siempre porque me voy feliz aquí. Hola, soy Isa Saguéis, estoy aquí en Granada para reunirme con vosotros, encantada que nunca había estado en esta tierra. Os mando un saludo y un beso enorme a los lectores de Granada Digital. Un besito. Gracias.